A bailar Despertarse en la mañana y ponerse a cantar Es tan lindo Hacer muchos dibujitos y ponerse a cantar Poderlos pintar es tan lindo Bienvenido a vivir esta vida Es un sueño y la queremos compartir Toda, 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 toda con vos Encontrarse con amigos y empezar a jugar Es tan lindo Por las noches en la cama descansar y soñar Es tan lindo Bienvenido a vivir esta vida es un sueño la queremos compartir Toda, 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 toda con vos A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Gracias.